¿Te gustaría que tu cabello de la parte de enfrente se viera con forma y no se viera completamente recto? Hola, hola, ¿qué tal stylers? Ahora les traigo un corte de grafilado, pero solamente en la parte de enfrente. Este corte funciona cuando solamente le quieres dar vista a la parte de enfrente y no quieres cortar la parte de atrás por X razón. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver cómo realizar el corte de grafilado. Como pueden ver, mi cabello no está para nada de grafilado. Y antes de empezar a cortarlo, el cabello tiene que estar húmedo. Ya que está húmedo, me voy a aplicar un poco de tratamiento bifásico. Esto es para evitar que el cabello se enrede. Vamos a dividir el cabello a la mitad, pero solamente a la parte de arriba. Y de ahí vamos a volver a dividir el cabello desde la cima hasta un poquito atrás de la oreja. Lo reservamos y hacemos lo mismo del otro lado. Ya que tenemos los laterales, separamos la parte de atrás. Ya que separamos lo de atrás, ahora soltamos los laterales. Lo peinamos así enfrente. Ya que está desenredado, hacemos una división a la altura de la mitad de las cejas. Tiene que quedar la parte de arriba una especie de rectángulo. Separando y sujetando los sobrantes de los laterales. Ya que tenemos la sección, vamos a tomar un mechón de medio centímetro de la parte de enfrente en forma horizontal. Reservamos el cabello que nos sobra hacia atrás. Peinamos el mechón a 90 grados. Tiene que quedar completamente recto. Y viendo hacia enfrente, si cortamos el mechón hacia arriba o hacia abajo, el corte va a cambiar. Aquí tú vas a decidir qué tanto cabello quieres cortar. En mi caso voy a cortar unos 3 a 4 centímetros. Hay que cortar de forma punteada. Ya que hicimos el primer corte, esa va a ser nuestra guía. Para la siguiente sección, vamos a tomar igual medio centímetro de grosor. Lo dirigimos hacia enfrente a 90 grados. Tomamos la guía que hemos cortado. Pero en esta ocasión, vamos a cortar medio centímetro más adelante. No vamos a cortar exactamente en la guía. Aparte de eso, la cabeza tiene que estar completamente recta. No tiene que estar levantada ni agachada. Ya que también eso va a hacer que el corte cambie. Para el siguiente corte, vamos a hacer lo mismo. Tomar una sección de medio centímetro. Lo dirigimos hacia enfrente. Tomamos la guía anterior. No vamos a tomar la primer guía que hicimos, sino la anterior. Cortamos el cabello medio centímetro más adelante. O sea que no vamos a cortar exactamente a la altura del corte anterior, de la guía anterior. Repetimos lo mismo en la siguiente sección. Cortamos medio centímetro más adelante. Repetimos lo mismo hasta terminar con todo el rectángulo. Conforme estén cortando el cabello, van a notar que cada vez cortan menos y menos y menos cabello. Ya que terminamos con la parte de arriba, ahora soltamos los laterales. Condensamos todo el cabello. Lo dirigimos hacia enfrente a 90 grados. Y en esta ocasión, si vamos a cortar con la guía anterior. Aquí no vamos a aumentar medio centímetro ni nada. Igual hay que cortar de forma punteada. Ya que hicimos el corte, hay que rectificar otra vez el cabello. Si sobra alguna punta de cabello, hay que cortarla. Ahí pueden ver que el corte quedó escalonado, quedó completamente degrafilado. Ahora voy a esperar a que se seque para estilizarlo un poco. Como pueden ver, ya estilicé mi cabello. El degrafilado ya se alcanza a notar en la parte de enfrente. Ya lo único que falta es unir el corte con la parte de atrás para que no se vea un salto. Si el corte que realizaste no genera ningún salto para unirlo con la parte de atrás, no hay necesidad de hacer algo extra. Pero si en tu caso ves ese pequeño salto, lo único que tienes que hacer es condensar el lateral al que le vas a realizar el corte. Pero hay que tomar unos 2 centímetros de cabello de la parte de atrás de la oreja solamente. Recuerda tomar los 2 centímetros detrás de la oreja. Peinamos el cabello hacia enfrente, pero a sentido contrario. Inclinando los dedos a 45 grados. Y la cabeza tiene que estar completamente derecha. Si giras la cabeza hacia un lado o hacia el otro, o simplemente la inclinas, el corte va a cambiar por completo. Ya una vez que identificaste el sobrante, simplemente hay que cortar en forma punteada de menor a mayor. O sea, hay que cortar de poquito en poquito, hasta que veamos que el degrafilado se une con la parte de atrás. Hay que rectificar el cabello las veces que sea necesario. El cabello tiene que quedar así, completamente en degrafilado unido con la parte de atrás. Y bueno, ahora sí quedó nuestro corte de degrafilado. Sin necesidad de hacer un corte extra en la parte de atrás. Eso sí, si tienes el cabello súper lacio, de ese lacio baba, súper mega pesado, te recomiendo que no hagas este corte, ya que va a hacer que el cabello te quede súper mega marcado. Pero si decides hacer este corte teniendo tu cabello lacio, lo mejor es que después de realizar el corte, te hagas textura en el cabello, para que se pierdan un poco esas capas súper mega marcadas. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Y me gustaría saber, si ustedes ya sabían de esta técnica para degrafilar la parte de enfrente del cabello, déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Y antes de que te vayas a los comentarios, recuerda de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como LizStyle. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!